Hola, ¿cómo están? El tema de hoy es ¿por qué a la persona empática le suele ir mal en el amor? El término empático se utiliza comúnmente para describir a personas que tienen una fuerte capacidad para sentir y para comprender las emociones de los demás. Nosotros nos vamos a referir más bien a personas que tienen la capacidad de sentir, pero además que pueden expresar esa empatía. La empatía no la vamos a tomar tanto como una emoción solamente, como una forma de sentir, de percibir como lo de los demás y también lo nuestro, lo propio, sino más bien como una actitud, conductas directamente. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de conductas en psicología porque es lo que tenemos más objetivo para trabajar. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que digas yo soy empático si en tus actos esa empatía no se ve, no se expresa. O sea, no hay forma de comprobar, digamos, de que sos empático o empática solamente por sentir. Sí, por supuesto, los empáticos tienen sentimientos muy fuertes de amor, sensibilidad, pueden ser felices con poco, con pequeñas cosas, pueden percibir el mundo de una determinada manera, quizás que otras personas que están más apagadas, no. Pero no es eso solamente la empatía. La empatía también tiene que ver con lo que hacemos públicamente con esa empatía, con las conductas públicas. Con eso me refiero a las conductas que se ven. Ahora bien, aunque esta habilidad, la de sentir empatía, la de expresar empatía, es valiosa en muchas situaciones, puede traer consigo desafíos que son significativos, sobre todo en el ámbito de las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja, afectivas, todo sentido, en cualquier tipo de relación. Pero sobre todo en el ámbito de parejas, porque bueno, en este canal sobre todo lo ven personas que están sufriendo en ese ámbito en particular, que quieren tener una pareja buena, una pareja sana, y se han encontrado con demasiadas personas abusivas. Entonces, ahora vamos a ver por qué a menudo la persona empática podría fracasar, digamos, en el amor. Uno de los motivos es por la sobreentrega. Esto tiene que ver con esa tendencia natural de preocuparte profundamente por los demás y poner las necesidades de los demás por delante de las tuyas. Tienes una tendencia a dar más de lo que recibís, que de alguna manera es como un mandato también. Está bien esperar nada del otro y nosotros entregar todo. Hay por ahí tendencias espirituales que van por ese lado. No esperar nada a cambio, que está muy bien. El tema es que en los vínculos eso se complejiza. No es simplemente yo entrego todo y no voy a esperar nada a cambio. Por supuesto que todos esperan algo a cambio. No de una forma manipuladora, pero sí esperás que la otra persona esté presente para vos. Que si vos necesitas algo, que esa persona también esté para vos. Se trata de la tribu. Se trata de tener a esas personas que te acompañen, que estén también para vos como vos estás para ellos. Piensen que la desigualdad siempre genera desgaste, puede generar trauma incluso. Como si fuera una cosa, ¿no? Como una máquina de entregar, entregar, de dar, de dar tiempo, de dar recursos. Eso te invisibiliza. Eso hace que te sientas menos humano de alguna manera, ¿no? Porque es una necesidad humana básica que el otro esté, la reciprocidad. Pero lamentablemente y debido a nuestra falta de educación emocional, a nuestra falta de educación en vínculos sanos, en vinculación saludable, la sobreentrega es una de las características distintivas de las personas empáticas. Y esta puede convertirse en una trampa en el ámbito del amor. Porque vas a entrar en tus relaciones de pareja, por ejemplo, o en una relación afectiva con esa tendencia de poner siempre la necesidad del otro por encima de la tuya. Esta sobreentrega se puede manifestar como una dedicación inquebrantable y una disposición para hacer sacrificios extremos. Sin embargo, cuando la otra persona no responde de manera similar, se va a crear esa dinámica desigualdad. ¿Cómo se suele ver esta sobreentrega? Generalmente como una dedicación inquebrantable y una disposición para hacer sacrificios extremos. Fíjense lo redituable, digamos, que puede ser eso para alguien manipulador. Tener a alguien que realmente se pone en estas situaciones casi como con gusto, ¿no? Que no lo hace realmente con gusto. Es una respuesta de afrontamiento a lo que seguramente ha sido demasiado estresante, ¿no? La exigencia, la sobreexigencia, la presión social o la presión grupal de estar siempre, de estar bien siempre, supuestamente. De entregar de más, de dar la otra mejilla, de no quejarse. O sea, tiene más que ver con eso que con una cuestión innata o de a mí me gusta simplemente entregarme 100% al otro. Eso no es así. Pero las personas pueden tener una estrategia de afrontamiento muy vinculada a esto, ¿no? Por lo que les cuento de que las personas empáticas tienen esa presión social. La sobreentrega en las relaciones, que es un discurso también que alcanza a personas solamente que son empáticas o que tienen la capacidad de sentir la empatía y de expresarla, es un discurso que se refuerza socialmente a través de discursos que van más por el lado del sometimiento y la entrega como si fueran virtudes. Esto es como un ideal romántico, es una cuestión cultural, no es una cuestión natural y glorifica la idea del sacrificio por el bien de los demás. Lo cual, como nuevamente te digo, no tiene nada que ver con la tendencia innata, sana, natural del ser humano empático de cuidar, de dar amor, de ver bien a los demás. Esto no tiene nada que ver. Estos discursos igualmente están presentes en libros, películas, canciones, mensajes culturales, mensajes religiosos y subrayan por ahí la importancia de renuncia a las propias necesidades en aras del amor, entre comillas. Por eso es que si sos una persona empática, naturalmente te inclinas al cuidado, a la preocupación por los demás. Estos discursos pueden resonar profundamente en vos. Esto hace también que sientas que la sobreentrega es la única forma válida de expresar amor. Que cualquier indicio de límites, de no quiero hacer esto porque me hace mal, por ejemplo, puede percibirse como que sos egoísta, incluso sos narcisista o sos una mala persona, ¿no? Por simplemente percibir tu propio malestar, que es normal en estas situaciones. Eso hace de alguna manera que te mantengas en vínculos también muy tóxicos o muy abusivos, ¿no? Esto como para entender también por qué cuesta tanto para la persona empática encontrar a alguien sano. Y es porque está seguramente en vínculos ya de por sí que son de estas características de dinámicas abusivas o dinámicas totalmente desequilibradas y no pueden ver que eso es así. No pueden ni siquiera salir de esos vínculos. ¿Cómo van a crear vínculos sanos nuevos? De todas maneras, esta dinámica de la sobreentrega es como una norma aceptada en las relaciones, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es empezar a desnormalizar eso, por decirlo de alguna forma, de construirlo de alguna u otra manera. Tener una perspectiva más equilibrada de las relaciones porque eso es una relación sana, algo equilibrado. Otra de las razones de por qué a la persona empática le suele ir mal en el amor es esa necesidad de cuidar y arreglar, sobre todo arreglar a las personas. Esto hace que te sientas de alguna manera responsable de resolver los problemas de otros. Porque si vos tenés que arreglar algo, ¿qué es lo que tenés que arreglar? Lo que está mal, lo que es disfuncional, lo que parece que al otro le molesta, le incomoda, ¿no? Entonces estás todo el tiempo como en esa sintonía, obviamente descuidando tus propias necesidades y tus deseos, que quedan al final totalmente apagados. O sea, no puedes ni siquiera pensar en eso, ¿no? Para tener relaciones significativas y sanas, tenemos que serlo primero nosotros. Pensá que como empático seguro tenés como ese deseo de ver a la otra persona feliz, de verlo bien, y eso de alguna manera te va a posicionar en un rol de cuidador. Esto no quiere decir que vos no tengas un deseo genuino de ver bien y feliz. Otra de las razones de por qué puede irle mal en el amor a la persona empática es que a menudo sienten una fuerte necesidad de cuidar y arreglar a sus parejas. Esto puede llevar, por supuesto, a una relación de dependencia. Una relación donde vos te sentís responsable de los problemas de la otra persona. Eso obviamente va a hacer que descuides tus propios deseos. Recuerden que para tener relaciones significativas y sanas, tenemos que serlo primero nosotros. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo pretendemos tener una relación sana, no? Obviamente que hay personas manipuladoras, hay malas personas, pero nosotros podemos estar teniendo una dinámica tóxica también. Por eso es importante prestar atención a esto, ¿no? Si tenés como una fuerte necesidad de arreglar los problemas de los demás. Y digo esto porque hay mucha gente que siempre me pregunta cómo sanar a la persona narcisista. ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es la pastilla mágica? ¿De qué manera ayudarlos, no? Cuando nosotros todo el tiempo estamos hablando de la fuerza de voluntad, de que hacer terapia no es solamente ir a terapia, estar ahí como cumplir un horario y ya. Es hacer cosas. Se trata de conductas, de cambio de conducta. Si la persona no quiere, ¿cómo pretendes, digamos, que se genere un cambio? ¿No? O sea, esto de sanar, entre comillas, es el cambio. Es hacer algo diferente, que no dañe, ¿no? Porque es eso en realidad. Hay mucha gente que se desespera y que se pone muy mal cuando hablamos de ese tema. Es como esa tendencia, ¿no? De arreglar, de estar solucionando los problemas ajenos. Quizás incluso no viendo todos los problemas que vos tenés en tu vida. Esto no lo digo como una crítica mala. Es que realmente a veces es así. Estamos muy centrados en tratar de ayudar, entre comillas, a otras personas, incluso a quien no quiere ser ayudado o a quien no pide ser ayudado, como en el caso de estas personalidades, en lugar de ver que podemos mejorar nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esto del rol de cuidador porque puede que tu identidad y tu felicidad terminen dependiendo en esta capacidad de estar ahí para el otro, de satisfacer las demandas de los demás, como si eso fuera lo único que validara tu existencia. Es muy importante por ahí entender que eso también pasa, ¿no? Y que puede generar también daños a otras personas. Digo, si no estás con un narcisista y estás con una persona empática, por ejemplo, sí puede causarle mucho daño a ese comportamiento tuyo de cuidador, de sobreprotección. Se nota mucho por ahí cuando el padre o la madre es así con sus hijos, ¿no? Además, porque a la larga esto de estar todo el tiempo para los demás, por más que nosotros nos armemos historias y una narrativa diferente en nuestra cabeza, genera un agotamiento, genera frustración. Ni hablar si la persona que tenés al lado es una personalidad narcisista que no le interesa nada tuyo, que nunca va a dar nada por vos. Peor todavía, pero lo vas a sentir. Esa frustración termina traduciéndose en desesperanza, sentir que no vales nada, en que no vale la pena vivir. O sea, un montón de cosas realmente muy feas que tenemos que tratar de evitar a toda costa, ¿no? Y que este tipo de comportamiento suele llevarnos a ese punto. Otra de las razones de por qué al empático le puede ir mal en el amor es la falta de límites. Muchos utilizan esto como una excusa para maltratar más aún a las personas empáticas que no están conscientes de su real poder, de su capacidad de resiliencia, ¿no? De que están también atravesados por un montón de discursos sociales que fomentan el sometimiento o el callarse o justamente esto, ¿no? No poner límites. O sea, uno no es que no ponga límites porque sí. Uno no tiene límites porque no te han enseñado, no te han educado acerca de esto que es tu derecho, de que vos sentís malestar, de que el maltrato genera malestar, que la negligencia genera malestar. Esto de decir, la gente le gusta, la gente busca estar mal, no es así. Una cosa es que normalicemos, otra cosa es que no queramos hacernos cargo quizá de nuestra vida porque está tan destruida que no queremos hacer el trabajo. Otra cosa es estar atravesado también por los discursos sociales que nos someten, pero eso no es que te guste. O sea, hay una cuestión también de la narrativa que está por detrás de eso, que sostienen. Esto como para que no te sientas mal si te consideras una persona que no sabe poner límites, que no siente que sea algo bueno incluso, ¿no? Hay mucha gente que piensa que poner límites es egoísmo, es narcisismo, es ser mala persona, es algo que no está bien visto. Y de hecho sí, no está bien visto. Y así todo tenés que poner límites. Obviamente que la falta de límites te va a llevar a relaciones tóxicas y abusivas. Ese es el problema, ese es el antecedente más grave, digamos, de las relaciones de este tipo. La falta de límites, que no es una cuestión innata, no es que uno nace con falta de límites y hay gente que tiene límites. Los que saben poner límites es porque tienen una educación emocional de entender que tienen que cuidarse a sí mismos. Pero quedate tranquilo o tranquila que la mayoría de las personas no sabe, no quiere, no puede, lo siente realmente muy negativo porque está atravesado por el discurso de sometimiento. No hagas nada, bancate todo, aguanta, agacha la cabeza, ponela otra mejilla, que eso es lo que está bien. Y en tu cabeza resuena una y otra vez eso porque viene de tu familia, porque viene del contexto cultural en donde vos estás, en los contextos educativos donde también deberían enseñarnos sobre derechos fundamentales del ser humano básicamente, sobre malestares humanos básicos que provienen de maltrato, de negligencia, de estos comportamientos confusos. Deberían enseñarnos de eso para que todos sepamos por qué es tan necesario. Es como decir, ¿por qué tenemos que comer todos los días o tomar agua todos los días o bañarnos todos los días? Todos tenemos naturalizado el por qué tenemos que hacer eso. De la misma manera tendríamos que tener naturalizado el por qué poner límites. Pensamos que vamos a lastimar a las personas por poner límites y les tengo una mala noticia. Es verdad. Seguramente la persona le molesta, le lastima, le duele. No importa. No importa. ¿Saben por qué? Porque nosotros también tenemos que aguantarnos los límites de los demás. Y a nosotros nos duele a veces que nos pongan límites. A veces nosotros nos ponemos encaprichosos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y queremos que los demás hagan quizás algo y el otro no quiere o el otro no puede. Y tenemos que aceptar el límite de esa persona. Y tenemos que ampliar la conciencia respecto a la empatía, porque la empatía no es ay, soy empático y ya. Sino que justamente es esto. Entender que la otra persona es una persona, es un ser humano, siente, tiene una vida, tiene problemas y también puede necesitar ponerte un límite. Y eso está bien. Obviamente que poner límites no es abandonar a la persona, negligencia, o sea, no saquemos esa idea de la cabeza. Tenemos como todo mezclado, ¿no? Estamos hablando justamente de límites sanos. Otro de los motivos que puede hacer que como empático fracases en el amor es la atracción por personas manipuladoras o narcisistas. Ojo, yo no estoy diciendo que vos sepas, o sea, que la otra persona tiene un cartel en la frente que dice soy narcisista, te voy a arruinar la vida, y vos vas corriendo y estás contento o contenta con esa situación. El problema es que una de las manipulaciones humanas básicas es el victimismo. Las personas que más usan el victimismo son narcisistas, o sea, ellos se presentan como víctimas. ¿Y qué pasa con el empático cuando ve a alguien desvalido, alguien que está mal, alguien que necesita ayuda? Que es eso, ¿no? Como ellos están actuando como que necesitan ayuda. Vas a querer naturalmente ayudar, vas a querer cuidar. Además de que es una de nuestras acciones básicas de supervivencia como tribu, ¿no? Que si vemos a alguien que está mal y somos empáticos y tenemos esa capacidad y podemos expresar eso, vamos a intentar ayudar. Si vemos a alguien llorar, nos vamos a preocupar, nos vamos a poner mal. Entonces, si esta persona se presenta así, obviamente que vas a caer en su trampa y vas a sentirte atraído o atraída por todo ese bombardeo de amor un poco extraño, ¿no? De, ay, pobre, mira todo lo que le han hecho, mira todo lo que está pasando, mira todo lo que ha sufrido. Yo no estoy diciendo que todas las personas que en algún momento manifiesten estos comportamientos sean narcisistas, ¿no? Yo estoy diciendo que ese suele ser un disfraz típico en personas narcisistas. Entonces, ese tipo de encanto inicial, como ese bombardeo de amor victimista del principio, le llama bastante la atención al empático. Pero no por una cuestión de que diga, ay, qué lindo, una víctima y yo estoy en rol de salvador y me encanta hacerme el bueno. Es natural, o sea, surge naturalmente, pero además si estás en ese rol en el sentido de que sentís que tu vida vale si vos estás en rol de salvador, es como un doble impulso, ¿no? En ese sentido hablamos de la atracción que podrías sentir como empático a una persona narcisista o a una persona manipuladora. Vas por la vida encontrando personas que realmente necesitan ayuda y también personas que se hacen las víctimas y te vas dedicando quizás a eso, ¿no? Como ayudar, salvar, proteger, dar todo, dar todo y mientras tanto no recibís nada a cambio. Al final del día, ¿qué sentís? No merezco amor, no recibo nunca amor, nunca recibí amor, siempre fui yo dándolo todo. Otro de los motivos por los cuales al empático le va mal en el amor es la dificultad para dejar ir. Cuando estás en una relación que no te beneficia para nada, que te hace mal, te cuesta un montón por ahí cerrar. Ser vos quien cierre ese vínculo. Como te dije antes, si vos no cerrás los vínculos tóxicos, abusivos y no te alejas de estas personas. No haces lugar para que entren personas buenas, personas sanas, porque todo tiene un límite. Se da cuenta que tu vida social es casi como si fuera un ascensor. Entran cinco personas. Si están esas cinco personas y todas son tóxicas, ¿qué otra persona puede entrar? Nadie. Estás ahí sosteniendo vínculos que no te hacen bien y a la vez no dejando lugar para que entre gente nueva. Y esto es así porque nosotros no podemos dedicarle nuestro tiempo y nuestra vida si queremos una relación significativa, digo no, y sana a 100 personas. Realmente tenemos un límite, no sé, 5, 10 personas contando familiares, amistades y después los demás vínculos van a ser más bien efímeros o van a ser como de paso, ¿no? Y eso también hay que aceptarlo, pero bueno. Tendemos a acercarnos a esos seres humanos porque no podemos simplemente vivir solos en una isla, separados del mundo, o sea, pero además si te has enganchado con estas personas que, si son manipuladoras, han hecho lobbombing, se han mostrado como justamente todo eso que vos necesitabas. En algún momento se muestran amorosos o amorosas entre comillas, por otros momentos son manipuladores, pero digo, está esta cuestión de la intermitencia, entonces hay como una idea de que sí está pasando algo bueno. Por momentos pasan cosas buenas. No es tan fácil dejar ir, no es tan fácil, además porque el coste de dejar ir. Le dediqué tanto tiempo, invertí tanta energía, lo sentís como injusto incluso. O sea, fíjate qué paradójico, ¿no? Sentís injusto tener que dejar ir a esta persona que te hace daño porque todo lo que he invertido, todos los años, todo el tiempo, la energía, ¿cómo voy a dejar ir? No, no hay forma. Pensá también que tenés como un compromiso con el bienestar de los demás. Te sentís responsable también de la vida de los demás, si te pasa lo que habíamos marcado antes, ¿no? Pero sobre todo la palabra compromiso. Vos estás comprometido, comprometida en esa relación. Te cuesta un montón, por ende. Son fuerzas muy importantes. El coste, la pérdida de tantos años, de tanta energía y además el compromiso que sentís porque son tus valores como persona empática. Es también como una responsabilidad percibida hacia el bienestar del otro. Es como, no, si lo dejo, se va a poner mal. ¿Por qué vos tenés que hacerte cargo de eso, no? O sea, si esa persona te está haciendo daño, no es buena para vos, ¿por qué vos tenés que seguir sosteniendo? Parece una pregunta como obvia, pero no es así. Las personas empáticas que están envueltas en vínculos traumáticos, sobre todo, no pueden entender la lógica de esto. Entonces pensá que si tenés esa percepción de haber invertido demasiado tiempo, demasiada energía en alguien, haber dado todo tu amor, como que entregaste todo tu corazón en esa relación, es muy probable que te cueste un montón dejar ir. Pero la buena noticia es que esto es una percepción, esto es una interpretación, no es la realidad. No es que por seguir en esa relación algo va a cambiar, porque también está eso. Es como una paradoja, pero es así, funciona así. Esto también explica por qué la gente por ahí se puede quedar en sectas, por ejemplo. Les despojan de todo, ¿no? De su vida social, de su dinero. La gente está como con cierta esperanza de, no, esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar. Y en las relaciones es lo mismo, esto tiene que funcionar. En algún momento voy a seguir invirtiendo en terapeuta, lo voy a llevar a un terapeuta, la voy a llevar a un grupo, voy a seguir insistiendo, ¿no? Es como, pongo más, pongo más inversión, más inversión hasta que te quedes sin nada, porque eso es lo que va a pasar. Te vas a terminar quedando sin nada. Y hay mucha gente que realmente llega a ese punto y es muy grave, muy grave. Entonces es importante que si estás pasando por eso, que tomes conciencia y que pronto, pronto empieces a desarmar esa idea, porque es una representación que tenés mental de la situación, pero no es la situación en sí. Todos los días nosotros tenemos una oportunidad para empezar desde cero, todos los días. para cambiar nuestra vida de alguna manera, todos los días. Es como un reset que vamos a hacer. Más allá de que, obvio, no se borra el pasado, ¿no? Pero pensalo de esa manera. Algunos consejos para personas empáticas por ahí en esta situación. Bueno, desarrollen la autoconciencia. Empiecen a pensar en... Va a pensar. Empiecen a sentir, más bien, ¿no? Como bajen al cuerpo. ¿Cómo se sienten con las personas con las que están? ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten seguros? ¿Se sienten tranquilos? ¿O todo lo contrario? Empiecen a pensar en sus emociones. ¿Te sentís triste? ¿Te sentís enojado, enojada, alegre? ¿Cómo te sentís? ¿O es como que un día sí y otro día no? Eso tampoco está bueno. La seguridad, una relación sana, segura, es estabilidad. Es que no te digo todos los días bien y nunca hay un conflicto, nunca hay una pelea. Pero no es algo constante. Digo, con una relación tóxica, con una persona abusiva, lo que es constante es la intermitencia. La única manera de empezar a tomar decisiones conscientes, decisiones que sean buenas para vos también. Digo, no es una cuestión tampoco de volverse egoísta y que seas un poco más auténtica, auténtico. También desarrollá tu independencia. En todo sentido, ¿no? Pero sobre todo emocional. Tenés que aprender a no hacerte cargo de las emociones de los demás. Tampoco se trata de que yo haga cualquier cosa, provoque enojo, provoque angustia en los demás y no me haga cargo, ¿no? Pero digo, si la otra persona se siente mal con mis límites, por ejemplo, yo no me puedo hacer cargo de eso. Tengo que asumir y tengo que aceptar que eso va a pasar y me la tengo que bancar. Y también, por supuesto, fomentar las relaciones equitativas y acá sí hay mucho de humildad en nosotros. Tenemos que ser humildes y tenemos que entender que no es solamente yo aprendo a poner límites y le pongo límites a todo el mundo, sino también aceptar que los demás tienen derecho a ponernos límites a nosotros también y que no podemos pretender ir de yo serví a los demás, eso te va a provocar resentimiento, recordá. Bueno, ahora voy a poner límites y ahora pretendo que los demás me sirvan a mí. Eso no es así. Espero que este video te guste, te sirva, lo compartas con más personas. Te voy a dejar también el link a mi libro donde hablo de relaciones abusivas. Te dejo el link a Amazon, el link a Mercado Libre, que es un link mío propio. Estamos todavía inscribiendo gente a los talleres de habilidades para la vida y también te voy a dejar el link para que puedas suscribirte a nuestra lista de correos porque en diciembre finalmente vamos a lanzar los talleres de gestión emocional y de relaciones sanas como para que estés al tanto de eso porque también es una información súper importante. No te olvides de suscribirte y muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.